Ayuwoki, ¿estás ahí? ¡No mames, güey, no mames! Una cosa importante para que te vaya bien en TikTok es aprenderte las líneas y las letras. Y es tan fácil, o sea, como que yo no estoy hablando ahora mismo, ¿sabes? ¡No pa' un rato, no! ¡Tonto del to' pa' siempre! ¡Tonto! ¡No! ¡Meto acá! ¡Que meto así! ¡En el ojo te lo bajo! ¡Si es que no! Hola, cuando tenga hijos, yo no los voy a castigar sacándoles el teléfono, no. Les voy a sacar el cargador y voy a ver cómo sufren, viendo cómo va bajando el porcentaje de la batería. No, mentira, hijo, no voy a hacer nada, es una bolsa. He tenido una pesadilla, ¿puedo dormir en tu cama esta noche? Claro, tío, faltaría más. Joder, muchas gracias, no sabes el miedo que he pasado. Soy Antonio, por cierto. ¡Encantado, Antonio! Buenas noches. No guardes lo de invierno. Entonces, ¿me das, por ejemplo, tu número o algo? ¿O algo? Podría darte mi número o quizá un código falso para lanzar misiles. Me quedo con tu número. ¡Hey, ma! ¡Vuera! ¡No tengo dinero! Pues no te estoy pidiendo dinero, ni tampoco permiso, te estoy avisando. ¡Aquí me doy yo! José Luis, he estado practicando la supervelocidad, fíjate. A ver. No te pongas en medio que te atropello. ¡Hala! Pero, tío, ¿cómo lo haces? ¡Tío, estoy flipando! ¿Qué te has tomado, tío? El rebaño de zombis. R2, R2, cambia de arma. ¡Bazooka! ¡Que no lo tengo! ¡Hala! Ya te han matado. Amigos Borderlines, en la tercera pantalla, cuando paséis la fábrica abandonada, acordaos de coger el bazooka. No como el pringao de mi hermano, que se lo han mentilado. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? ¡No importa! Está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él, o aprender. ¡Ah! Juntos, ver el sol caer. ¡Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.